Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, estuvo presente este martes en la 56ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en la cual Alejandro Moreno Cárdenas, mandatario de Campeche, dejó la dirigencia del organismo para que Pancho Domínguez de Querétaro tomara ese lugar. Durante la reunión de la Conago, el gobierno federal, así como gobernadores, los sectores empresarial y laboral, firmaron el Acuerdo para el Diálogo Social y el Fortalecimiento de la Paz Laboral, mediante el cual se comprometen a fortalecer la tranquilidad en el trabajo en aras de un mayor crecimiento económico. Los alcaldes están en su derecho de solicitar la autorización para la aportación de armas ante la situación de violencia que se tiene en la entidad, aseveró el gobernador Cuitlaco a García Jiménez, quien consideró, sin embargo, que la vía es buscar las formas legales para incrementar su seguridad si así lo requieren. El mandatario refirió que no le puede negar a los presidentes municipales su derecho como ciudadanos a buscar ese permiso, por lo que será su responsabilidad. Alrededor de 40 migrantes de Camerún, Etiopía y el Congo partieron hacia el centro de Acayucan con permiso especial del Instituto Nacional de Migración, luego de que la dependencia les concediera oficios de salida, tras haber estado varios días en la estación migratoria donde se habría desatado una psicosis por supuestas enfermedades contagiosas que tendrían los citados extranjeros. Una funcionaria del Consulado de Guatemala citó en un post personal que los ciudadanos africanos no padecen de ébola ni malaria, solo presentaban un cuadro de parasitosis por efectos de que anduvieran descalzos durante caminatas de larga distancia, lo cual no es contagioso. Aunque es temporada de sequía, la escasa presencia de lluvias a comparación del año pasado, es tan marcada que en nueve municipios del sur de Veracruz hay sequía severa que podría agravarse para este fin de semana, que se esperan temperaturas de hasta 41 grados Celsius en las Chuapas. De acuerdo con el índice estandarizado de precipitación de abril 2018 a marzo de 2019 y el monitor de sequía con corte al 15 de abril, ambos informes elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional, parte del país presenta déficit de lluvias que dan lugar a un tipo de sequía que van desde la condición anormalmente seca hasta la de sequía severa, siendo Veracruz uno de los estados más afectados. Arqueólogos descubrieron un ancla del siglo XV en la zona del Golfo de México, donde el conquistador español Hernán Cortés hundió sus naves hace 500 años, aunque sin evidencia que la relacione con ese episodio, dijo este martes el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. El INAH, máximo responsable de la política arqueológica de México, dijo que pese a lo notable del hallazgo, los especialistas advierten que aún no existe evidencia para vincular al ancla con los navíos hundidos en 1519 por Hernán Cortés. El secretario de Educación, Senyacen Escobar García, dio a conocer que al momento se encuentran hospitalizados 113 niños que resultaron intoxicados en una primaria en Tehuipango, en la sierra de Zongolica. Recordó que los menores fueron trasladados al hospital de Tlaquilpa, donde además hay tres mujeres embarazadas que fueron atendidas en el hospital de Río Blanco. Confirmó que presentarán una denuncia contra la asociación World Wide Vision por la intoxicación por alimentos que afectó a más de 200 menores, pues pudo ser más grave y trágica. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo dio a conocer las bases de licitación para la contratación de los servicios correspondientes a la ingeniería básica del Tren Maya. El procedimiento es de carácter nacional y tiene como objetivo contratar la ingeniería básica de los siete tramos ferroviarios que compondrán los 1.525 kilómetros del proyecto. A partir del 6 de mayo y hasta el día 15, los interesados deberán realizar su registro en la plataforma. Imagen del Golfo